tus amigos y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del teatro falla 2011. Entra ya en cadizbook.es Constitución española de 1978. Artículo primero. España se constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del estado. La forma política del estado español es la monarquía parlamentaria. Cada mañana a partir de las 8 le damos los buenos días en Onda Cadiz Radio con Guillermo Riol. Constitución española de 1978. Artículo tercero. El castellano es la lengua española oficial del estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Los servicios de limpieza y recogida de residuos de Cádiz ya tienen su certificado de gestión medioambiental. Con tu colaboración queremos continuar ofreciéndote mejores servicios para mejorar tu calidad de vida. Recuerda que tienes dos veces al mes un punto limpio itinerante cerca de tu casa y que ahora puedes también reciclar tu aceite doméstico usado. Respeta los horarios para depositar la basura en los contenedores. Entre todos, una ciudad más sostenible. Ayuntamiento de Cádiz. Están escuchando Onda Cádiz Radio. Están escuchando Onda Cádiz Radio. Esta es la historia de un cádiz solitario. Cádiz. Están escuchando Onda Cádiz. Están escuchando Onda Cádiz. Están escuchando Onda Cádiz. El mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo tal y la segunda mano junto al mervelle y a mis pies mi cintura. Y hace un momento que me ha dejado y en la ladera del tibi damos la última rubia que vino a probar. Quizás el Martini me ha hecho recordar, nena, que no me he quedado. Creí que podíamos olvidarte sin más, ya una rato se abre. Y al irse la rubia me he sentido extraño, quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado nostalgia de ti. Y desde esta curva donde estoy parado me he sorprendido mirando a tu barrio. Me han atrapado luces de ciudad. El amanecer me sorprenderá dormido borracho en el cadilán. Bajo las palmeras dice solitario, no estás tú. Y dice la gente que ahora eres formal y aquí borracho en el cadilán. Bajo las palmeras dice solitario, no estás tú. Y hoy el amanecer me sorprenderá dormido borracho en el cadilán. Bajo las palmeras dice solitario, no estás tú. Y dice la gente que ahora eres formal y aquí borracho en el cadilán. Bajo las palmeras dice solitario, no estás tú. Venenado, 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 venenado. En el cadilán, 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 venenado, 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 venenado. Gracias por ver el video. 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 Sí, señor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 y ya está en la próxima. Y ya por circunstancia las mujeres, como bien te he dicho antes, ya van dejando, aunque alguna como Luisa, La Paca, la hermana de Chanel Lobato, que también se encuentra entre nosotros. Entonces siguen haciendo suspiritos. María Jesús, que no me quiero dejar ninguna afuera. Que todavía están ahí, aunque no sean mayores, no quiero decirles mayores. Pero van pasando los años y claro, no es tontería. Antes participaba en muchos sitios, muchos eventos. De hecho, como bien te he dicho Ha sido el primer grupo nuestro Entonces lo llamaban de todas partes Nunca han faltado a Madrid en el rastrillo Entonces, claro Evidentemente, ya como ha pasado El grupo de La Perla Todos los años nos viene un grupo nuevo Entonces este año viene un grupo Que jóvenes del barrio Santa María Como bien dice la palabra Son todos jóvenes El 80% son del barrio Como Gema Jiménez Hija del Pepe Roldán Miguel Picota, muy conocido en el mundo del carabal La Ana Mi hijo, que es el director Naim Real, que es el director del grupo Y la verdad que lo están haciendo muy bien Llevan ya tres añitos funcionando con ese grupo Y la verdad que yo creo que te va a gustar Porque también te adelanto Que tenemos un presentador excepcional Ese día, el 23 Guillermo Río Gracias Espero que estéis allí con nosotros, por supuesto Por supuesto, por supuesto que sí Paco me pidió hace un par de meses Concretamente, coincidiendo que yo presentaba Concretamente otro acto Que me, así me lo pedían también Actos solidarios Yo, cada vez que tengo tiempo Y me piden para un tipo de cosas estas Suelo acudir Y Paco me decía en la puerta de la peña Por la noche A mí me gustaría tal Y digo, cuenta conmigo Si no hay ningún problema Que no lo va a haber Allí estaré el día 23 Con muchísimo gusto Pues presentando y compartiendo Más que presentando y compartiendo Con los buenos amigos de la peña Flamenca La Perla Este tradicional acto de La Pestiñada ¿Cuántas actuaciones hay previstas? Bueno, lo que refiero a lo que es Dermen Sí Independientemente de los cuatro días Del concurso y La Pestiñada Tenemos, bueno, ya hemos tenido El viernes pasado tuvimos también Un evento de Villancico ya Sí Estamos terminando de adornar la peña Porque como es tan grande No da tiempo Los cuatro o cinco directivos Ahí todos los días Con marcha a forzar Y terminando ya Pues aparte de eso Tenemos tres zambombás Benéficas Una al cáncer de laringe Otra a la espina bífida Son muy buenas zambombás Vienen muy buenos grupos Independientemente de lo que te digo De los días nuestros Y después otro de De la cofradía de Sanidad También son zambombás También El día 23 como tú bien sabes El día 23 de La Pestiñada Y ya el día 30 Pues despedimos el año Con los socios Y algunas autoridades Que nos acompañan Acompañan Y esa Pestiñada del día 23 Repito, es un acto clásico Es un acto tradicional Que se celebra cada año En vísperas de Nochebuena Caiga como caiga Afortunadamente este año Ha caído en viernes Por la noche Pero aunque caiga en otro año En martes se hace igual Efectivamente Eso se hace igual El día 23 y el día 30 Que es la cena nuestra Del socio Eso nunca se ha cambiado Caiga como tú dices El lunes, el martes Como caiga Este año ha caído muy bien El 23 Entonces claro La influencia del público Aunque la verdad sea El 23 es tan emblemático Tan bonito Y tú lo vas a vivir este año Repartimos después Los anises Y los pesiños En fin Y una serie Una armonía muy bonita Como entrañables Estas fiestas Y yo creo que Vamos a disfrutar De hecho Aprovecho Esta oportunidad Para invitar A todos los que se quieran Pasar por allí Eso iba a decir Que hay gente que piensa No, esto es un acto público Y abierto a todo lo que El que quiera Lo que pasa es que Se forman colas Y colas muy importantes En la puerta Porque me lo han contado De que hay gente Que ya no hay forma De meterse en la peña Es imposible Es imposible Porque cuánta gente Cabe dentro Bueno Un día como eso Tradicional Que la gente Están de pie Que quitamos mesa Para poder Unas 400 personas Llegamos a 400 personas Claro Y después Como tú bien sabes Tenemos circuitos cerrados Entonces Los que están allí En la barra En el salón de la barra Que es grandecito Que no ha podido entrar Al auditorio Pues lo están viendo A través del televisor Ese día las mesas Se desaparecen Del salón Quitamos muchas Quitamos muchas Para precisamente Claro Porque si no No podríamos atender Claro Y muchas veces Lo que tú bien has dicho Hay que decir No Porque no se puede Y la seguridad Ante todo Evidentemente Aunque tenemos Dos puertas muy buenas La de atrás Que nos da Ese paseo tan bonito Que yo creo que pronto Estará inaugurado El paseo del Vendaval Bueno Ha quedado precioso Por supuesto Y claro Por mucha gente Que queramos meter Pero hay momentos ya Que acolaza La entrada y salida Pero vamos Que sí Que estamos muy bien Apretaditos Yo creo que lo disfrutamos Y si hace frío Así estamos más calentitos Exactamente Es porque además Repito Es un local muy amplio Es un lugar histórico Como decía perfectamente Paco Se puede ver Pertenece a las bóvedas A las murallas de Cádiz Acondicionado Por tanto Para que acoja a la peña Y eso es el día 23 Repito La pestiñada Popular Tradicional De la peña flamenca La perla Que está abierta Todo aquel que quiera ir Porque mucha gente piensa Bueno pero ahí como se entra Y por invitación Y ahí que para No Eso se abre las puertas Y allí entra todo Pero se forman colas Eso sí es verdad Para poder asistir A esa pestiñada Son los actos finales Del año Del año Del año Pero la peña La perla De Cádiz No para tampoco Desde que empieza El mismo año Hasta que termine Efectivamente Nosotros no paramos En todo el año De gracia Bueno Afortunadamente Porque la verdad Mantener Como el flamenco Mantener Toda esta cosa Cuesta mucho dinero Gracias a los colaboradores Y eso Pero ya llega un momento Que no lo puede desarrollar Y estamos Todos los viernes Ya terminamos Esta fiesta Y nos metemos En nuestras fiestas Típicas gaditanas Como es Nuestros carnavales Y los carnavales Quizás No sé Si habrá muchas peñas Que den tantos actos Como da monotos de carnaval Aunque sea flamenca Exactamente Pero llega a los ensayos generales Y mantenemos casi Toda la semana De ensayos generales Con la mejillona tradicional Que este año Creo que cae en 15 El día 15 Creo que sí Nosotros siempre Lo hacemos El mismo día De la erizada Con nuestra mejillona tradicional Que se reparten Los mejillones Y la cervecita Para todos Los que quieran asistir Y tenemos Cuatro días De ensayos generales No de una agrupación Sino de tres De cuatro agrupaciones Con que nosotros No solamente somos Flamenco Flamenco Estamos abiertos A cualquier Llegar día del jazz Y tenemos ya Tenemos tres días de jazz Que le dejamos La sala también Para que ellos Organicen Antes lo hacían En el patio Creo que era De la universidad Ya por circunstancias Como va muchísima gente Lo están desarrollando allí La Hay varias cosas A fines de curso También Todo Todo lo que te estoy comentando Es totalmente desinteresado Lo sé Nosotros nunca cobramos Por que eso Que coste Que coste Para los fines de curso Las profesoras Que quieren dar Fin de curso Allí tiene su entidad Muchísimas profesoras Yo no quiero Menta ninguna Para no dejármela fuera Pero desarrollan Sus actividades En nuestra entidad Y claro El local Está muy bien aprovechado Y después ya tenemos Todos los fines flamencos Que eso no nos falla No nos puede fallar Porque nos están esperando El 80% De los que tenemos allí Son estudiantes De la UCA De diferentes países Que son unos enamorados Son unos enamorados Del baile Entonces tenemos Todos los fines flamencos Y ya entramos En la parte Digamos fuerte Como es Aparte de abril Abril, mayo y junio Que tenemos ese concurso Internacional No sé si es internacional O nacional Yo creo que más bien Es internacional El concurso internacional De baile flamenco De baile Por alegría Por alegría Perdón De baile por alegría De nuestro baile Autóctono por sí Y entonces Ese concurso dura Tres meses Tres meses Con la gran final Que antes lo dábamos En el PEMAT Creo que dentro de poco Lo volveremos a recuperar A tener Y ahora lo damos Con el baluarte Con la final en agosto O sea que prácticamente Todo el año Estamos desarrollando Tanto de flamenco Según el periodo que sea Llega carnaval Estamos con el carnaval Y prácticamente El 80% Por supuesto Nuestro flamenco Flamenco como debe ser Lo que sí está claro Paco Y eso que lo saben Los oyentes Y espectadores De Onda Cádiz Es que la peña flamenca La perla de Cádiz Es un lugar De ocio abierto A la ciudad No es un lugar Cerrado A unos simples O pocos aficionados Al flamenco Evidentemente Su razón de ser Es el flamenco Es evidente Porque bueno Su nombre propio Lo indica La perla de Cádiz Pero como le acaba De comentar Paco Hace un momento Adaptándose A cualquier Festividad del año Pues el carnaval Ahora evidentemente El flamenco Con los villancicos Forma una parte También importante El flamenco Pero que se hace Absolutamente todo Quiero decir con esto A colegios A fiestas A fin de curso A música de jazz O sea dirán ¿Cómo se puede hacer Música de jazz En una peña flamenca? Es el local Es un local Que es de Cádiz Es un local Abierto a Cádiz Es un lugar De que como bien Decía Paco Y además Eso es cierto Se le excede De forma total Y absolutamente Desinteresada Sin nada más Que a cambio De hacer las cosas bien Y cuidar las instalaciones Eso sobre todo De cuidarla Cuidarla porque De hecho Para eso la cuidamos nosotros Llegamos ya Pues 11 años Llegamos ya en el local Todavía no nos quedan los pocos Y que Dios quiera Que nos queden más Muchos Entonces nosotros Estamos siempre Es muy grande Y entonces claro Hay cosas que muchas veces No se pueden desarrollar Como la fachada afuera Claro Que ya está pronta Ya la han metido mano Y no podemos desarrollar Porque esto como te digo Es municipal Pero el local nuestro Quizás sea Bueno yo creo Por la excelencia Que el local Que está mejor Mejor aprovechado Sí señor Porque ahora tenemos Allí un coro Una chirigota Una comparsa Ensayando Porque desgraciadamente No hay locales Para todo el mundo Y ahí están Lo pueden decir Durante todo el año Tenemos un grupo De carnaval Ensayando Porque no tienen locales Pues ahí está Las prestadas Y ahí están todos Rías ensayando Está bien Está bien aprovechado Está bien aprovechado Y socialmente Muy bien amortizado A mí me sorprendió Estando en la peña Hace un mes y medio Dos meses Paco Entrando y saliendo Y me sorprendió Aparte de las muchas fotografías Que jalonan El salón de entrada En el que se puede ver La historia viva De la peña La flamenca La perla de Cádiz Hablando de local Me sorprendió mucho El reportaje fotográfico De cómo Cogisteis el local La transformación Y cómo se transformó El local Parece increíble Y mentira De cómo se ve el local Y en lo que es en la actualidad Eso fueron Duros meses de trabajo Fueron Y lo desarrollamos En muy poco tiempo Porque nosotros teníamos Nuestra entidad Que era de propiedad Santo Domingo 22 La tuvimos que vender Para emplearlo Allí en ladrillo Para emplearlo Muchas cosas De hecho Aprovecho Gracias al ayuntamiento En este caso A la excelentísima Alcaldeza Nuestra alcaldesa Que en todo momento Estuvo encima Tanto los subconcejales En aquel entonces Como Paco Viva Gente que estuvieron Encima de la obra Que la llevaron ellos A cabo personalmente Y digo unas palabras Que dijo Que me acuerdo yo Al día de la inauguración Nuestra alcaldesa Que cuando fue allá A ver la obra Dice Que como de estos escombros De esta pala Que había allí Ha salido esto Ella está Bueno yo creo que Todos los gaditanos No la alcaldesa Yo creo que todos los gaditanos Nos tenemos que sentir orgullosos De tener hoy En Cádiz una entidad Y para Cádiz Que eso no es Con ánimo de lucro Ni mucho menos Sino para Cádiz Un trabajo constante Que lo desarrollamos Gracias a una nueva junta directiva Y a 105 socios que tenemos Si señor No se podía Y gracias a ellos Y sobre todo Los patrocinios de ellos Porque nuestro concurso Como bien hemos estado hablando antes Eso vale mucho dinero Y cada vez cuesta más trabajo Si no fuera por los patrocinios Los colaboradores Y eso No se podría hacer Podríamos estas actividades Que hacemos Está claro Por cierto La alcaldesa de Cádiz Es una asidua Cuando ves que puede De la peña Bueno Yo Yo me adelanto Y te digo una cosa Guillermo Cuando hablan De que la alcaldesa Que asidua nuestra peña Como tú me has dicho Ella nos falta A nuestras pesteñadas A los sitios Vamos los actos más importantes Cuando puede Cuando puede Pero ella Es que frecuentaba Nuestra entidad Cuando no tenía ni idea Y lo digo públicamente Cuando no tenía ni idea De que ella se iba a presentar Para alcaldesa O sea Que lo que Algunas personas Bueno Tú sabes que siempre hay comentario De todas las clases La alcaldesa Esta señora Antes de De presentarse a alcaldesa Frecuentaba Nuestra peña Venía del puerto Y frecuentaba Los actos Y de hecho La amistad nuestra Nos une No da hora De alcaldesa Ahora es Es muy fácil Invitar a alcaldesa O al alcalde O lo que sea Eso es muy fácil Y tenerla allí Nosotros la hemos tenido Cuando ella no tenía Idea que iba a ser alcaldesa Entonces claro Quizá tenga un cariño Muy especial Hacia nosotros Después La sección de LOCA También Gracias a todos Los partidos políticos Por supuesto Pero ella fue la que Fomentó el tema Este del traspaso Entonces claro Quizá tenga un cariño Especial con nuestra entidad Por eso Pero que Como te digo Que ella siempre Frecuenta con nuestra entidad Y aquí entre nosotros Paco ¿Se ha arrancado alguna vez A bailar o algo? Algunas veces La han hecho arrancar Algunas veces La montañesa La verdad que sí Es entrañable Además se lleva bien Es una mujer muy cercana Y con todo el mundo Efectivamente Se digamos Se imbuye dentro de las cosas Quiero decir No mantiene su estatus De primera autoridad municipal Sino que participa directamente De los actos Muchas veces sabemos Que no puede ir Y enseguida lo comunican A los concejales Que están allí Porque efectivamente Comprendemos Que no va a poder estar Pero yo El día 23 Ya la veré Yo sé que va a estar allí Y a mí A mí precisamente Eso uno se quedó de ella Pero no lo da ahora Sino como te digo Cuando no era alcaldesa Que ya todos los años El día 23 O el 22 El 23 Según como le cuadre Nos manda el anís Para repartirlo allí A todos los invitados Yo sé que el día 23 Viernes Concretamente La pestiñada tradicional Y popular De la peña flamenca Allí va a estar Teófila Martínez La alcaldesa Con su anís Repartiendo los pestiños Ella los reparte Charla con todo el mundo Y vamos a pasar un rato Realmente espléndido Ese concurso internacional De baile De Paco Cada vez Son de países Más remotos La gente Que viene a participar Y lo hacen además Con un nivel de calidad Muy alto Bueno Inmejorable Guillermo Te puedo adelantar Solamente Nos vamos a ir atrás Hace tres años solamente Tres años Tres años solamente El segundo premio Fue una japonesa Una japonesa Todos los años Nos vienen Varios japoneses Hace ya 10 o 12 años También se llevó Un cuarto premio Un japonés Un Río Masimoto Pero un segundo Nunca se lo habían llevado Ningún extranjero Y curiosamente Se lo ha llevado Una japonesa Como tú dices Vienen ya de países Cubanos Vino una cubana Que se queda en puerta De estar la final De Estados Unidos Italiano Hoy un concurso internacional Y la cantidad De participantes Que viene Por eso Como yo te he dicho Que el concurso nacional Creo Vamos a hacer todo lo posible Porque no se pierda Porque la verdad Ya por sí Por la excelencia Como es nuestro baile Autóctono nuestro Como son las alegrías Pero cada vez cuesta más Ten cuidado Que ya no son los premios En sí Es los kilometrajes Nosotros pagamos kilometrajes Entonces claro Sin ir más lejos Lo de este año Ha costado cerca de 40.000 euros Nuestro concurso 40.000 euros Y entonces claro Ya llegamos un momento Llegamos un momento Ya que no se puede hacerle frente Claro Entonces difícilmente Vamos Haremos todo lo posible Para que no se pierda Pero si no se implican Otra entidad De bueno Digamos estamento En este concurso Tan serio Como lo es Como lo es Porque lo demuestra Porque de hecho Viene de tantísimo sitio Porque sabe que el concurso Es serio Y lo mismo Como te he dicho Lo mismo se lo puede llevar Un japonés Que se lo puede llevar Llevamos unos cuantos años Que no se lo lleva un gaditano Y se presentan gaditanos El orgullo nuestro De los gaditanos Que se han llevado Los primeros premios Que son hoy Grandes artistas Como Junco Como María Moreno Como Edu Guerrero Como Patricia Bardet Son grandes artistas Que han pasado por el concurso Llevado primeros premios Pero después han dicho Es que son grandes artistas Por supuesto Entonces Viene un caché muy grande Como decimos nosotros En el largo flamenco Con un caché Y súper preparado Y te queda alucinado Sobre todo Con los que nos vienen De otros continentes Como bien te he dicho Ahora de Japón Que vienen sin la parte de atrás Como decimos nosotros Y viene la parte de atrás Y yo le busco la parte de atrás Y en dos horas Se ponen las pilas Y sale bailando Y te queda alucinado De verdad que sí Y yo me imagino Yo digo una cosa Paco Tú eres un hombre Que entiendes Todo lo que hay que entender Del mundo Del flamenco Del cante Del baile Lo sabes todo ¿Cómo te quedas tú Cuando ves en el concurso Internacional de Baile por Alegrías Cuando ves una chica Japonesa Un japonés Bailando de esa manera ¿Cómo es posible? Increíble Bailando Y ya bailar Puede bailar Pero estamos hablando De unas alegrías Que en la mujer La bata de cola De hecho Puntúa ¿No? ¿Vale? Entonces llevar una bata de cola Eso es dificilísimo Hay bata de cola Hay bata de cola Y bata de cola Hay bata de cola Que son plumitas Como diría Si estuviese con nosotros Con chitaranda Y una bata de cola Que pesa un montón de kilos Que son cobertones Como decimos nosotros Que hay que moverla Y tú ves una japonesa O la cubana Que vino también Con una bata de cola Y te quedas Como tú dices Alucinado Vamos Que a la japonesa Se le pone una funda Y tú dices Está de Jerez Porque la verdad Jaleándose Es que se ponen Te admira Porque te queda Porque ellas mismas Jalean Como jaleamos nosotros Y entonces te queda Alucinado La verdad que sí Que vienen muy preparados Lo hacen Enrique de bien Y además Bueno De alguna forma No De alguna forma No De todas formas Nos tiene que servir También de orgullo El que algo Como las alegrías Que es algo En cuanto al cante Y al baile muy propio De nosotros De aquí De Cádiz Llega hasta lugares Tan remotos Como Japón Pero bueno Que también me han comentado Que desde Vietnam Etcétera Desde Taiwán Incluso El baile Flamenco Y el baile por alegrías Es algo que también Se está moviendo Y mucho Lo cual Como digo Como digo Nos tiene que llenar De orgullo Hace poco menos De un par de semanas Se cumplió El primer aniversario De la declaración Del flamenco Como patrimonio Inmaterial De la humanidad ¿Ha supuesto eso Un espaldarazo A la preservación Puesta en valor Del flamenco Paco? Pues yo creo que sí Lo que Mira pues Me va a dar una pregunta Que precisamente Que yo hubiera querido Estar aquí ese día Cuando tú me invitaste Para estar aquí Que tú aquí Guillermo Cuando hace Solamente Prácticamente Un año Que afortunadamente Yo estuve en radio También Estuvimos hablando Del tema Y estuvimos hablando De que esto Podría ser Para el flamenco Un auge Un empujo Y la verdad Lo veo yo Muy difícil Muy difícil Porque últimamente Flamenco está dejado De la mano Me explico Cuando quizás Sobre todo Las entidades Como la nuestra Y entidades generales Flamenca Peña Me refiero Tenían que tener Más apoyo En instituciones Sobre todo Para estos eventos Como el que he estado Comentando Nos vemos un poquito Digamos No dado a las pardas Pero Que estamos Tratando De que nos ayuden más Pues estamos pasando Un momento de crisis De eso Pero Es lamentable De que Tan solo hace un año Estábamos Alzando las banderas De como patrimonio Para la humanidad Del flamenco Y Y yo creo que Últimamente Estamos teniendo Menos colaboración ¿Eh? Como hace Cuatro o cinco años ¿Eh? Porque No sé Me imagino Que será la crisis Yo hay Yo como no soy político Me mantengo al margen Sí, no, por supuesto Debe ser la crisis Efectivamente Pero En cualquier caso Paco El flamenco Jamás va a morir El flamenco Jamás va a desaparecer Porque hay entidades Como la que tú presides La peña flamenca La perla de Cádiz Ojo Y su aula de flamencología Que también tenemos Que hablar de ello Que Se encargan precisamente De mantener el flamenco vivo Fue una parte De la cultura De nuestra tierra No olvidemos Que lo digo Lo sé Porque Guillermo Querido compañero Y amigo Guillermo Boto Menos en Cargum De decírmelo De recordármelo Aquí se descubrió Aquí se inventó El flamenco En Cádiz Está la cuna del flamenco Todo lo que se ha hecho En materia de flamenco Se ha hecho en Cádiz Y de aquí Ya se fue A otros muchos lugares Pero fue efectivamente En Cádiz Yo creo que Ser cuna Del flamenco Como ha sido Cádiz Como cuna De una constitución Como cuna De muchas cosas De libertades Etcétera Yo creo que eso Tiene que ser Lo más importante Para evitar Por todos los medios Que se tenga que perder No Que quede ahí parado El interés Y la difusión Del flamenco ¿No Paco? Sí, yo creo que sí De hecho De unos años atrás Vamos Tenemos hoy jóvenes Antiguamente Hace muchos años Las personas que cantaban Habitualmente Eran personas mayores ¿No? Hoy tenemos una juventud Sobre Ya no hace falta Y no para Jerez Sino en Cádiz Tenemos a la May Fernández A Paloma Antonio Reyes Una cantidad De gente Jóvenes Jóvenes Con premios nacionales Está ahí David Paloma Antonio Reyes Están traiendo Los premios más importantes De Córdoba Como Mairena Y Caracol Entonces Tenemos una juventud Que yo creo que Esto va a dar Mucho Mucho Yo creo que sí Y de hecho Lo demuestra La cantidad De actividades Que hay Que el 80% De las actividades Cada vez Los jovencitos Están empujando Y muy fuerte Tanto en el cante En el toque Tenemos grandes toques Ahora en Cádiz También Y sobre todo En el baile Yo es que soy Un enamorado del baile A mí me encanta De las bradas cuentas Y la verdad No, me gusta Y yo creo Bueno, el baile Es quien no le gusta El baile es quien no le gusta Me va a todo el mundo Evidentemente Exactamente Sobre todo Como yo digo A los giri Los giri Nosotros los tenemos Allí en la peña Y cuando ahí solamente cante A ellos no No se le ve Que se levanta Pero cuando No hay baile Baile es solamente Vamos Es increíble El corte El parón Y tal Como aplauden En el momento Y la verdad Que eso se tiene Que conservar Creo que se va a conservar Y para eso Estamos las entidades Yo creo que Aquí en Cádiz Tenemos tres entidades Muy buenas Que están luchando Por el flamenco Como Enrique Merito Juan Villar Y la nuestra Nuestra por circunstancias Por el Locaida Quizá tengamos Damos unos actos Que quizá no lo puedan dar Los otros Por la extensión Pero vamos Que yo creo Que las tres peñas Estamos Y ahí estamos Todas a una Todos a una Para que por supuesto El flamenco Este en Arza Y más en Cádiz En la cuna del cante Como es Cádiz Claro que sí En la cuna del cante El aula de flamencología De la peña flamenca La perla de Cádiz Sí Pues Hay mucha gente Que no tiene ni idea De lo que sea Sí Pues vamos Nosotros tenemos Un aula de flamencología Una profesora Ahora precisamente Ha dado a Lui La Lidia Diane Sí Y tenemos nuestra aula Que se le da clase A todas las niñas Y tenemos una aula De toque también Esto es lo que mantenemos Digamos nosotros El baile Y el toque Que de hecho La peña se fundó Solamente con el propósito De fomentar el cante El baile Y el toque Tratamos de mantenerlo Hay veces que hay más niñas Hay veces que menos niñas Pero volvemos otra vez A lo mismo La necesidad de locales Muchas veces Otras profesoras Nos piden el aula Y muchas veces No se le puede ceder Porque está el acogido Está claro Pero lo mantenemos Yo creo que eso Va a ser difícil De que Vamos Que no se vaya a perder la vida No, no, no No se puede perder En ningún momento Estamos en Puertas El 12 Paco Me imagino que para El mítico año Emblemático año Para Cádiz Orgullo para nosotros Del bicentenario De la constitución Del 12 ¿Tiene previsto La peña flamenca La perla De Cádiz Aparte De sus tradicionales actos Evidentemente Hacer algo especial Con motivo del 12 Bueno, ya tenemos Hemos mantenido reuniones Con la excelentísima Cardesa Y por la otra parte También de diputación Para eventos Que se vayan a desarrollar Del 2012 Que por supuesto Cuente con nuestros locales Como tú sabes Admirables Y se pueden desarrollar Muchas actividades Independientemente Del nuestro Como es nuestro Concurso Nacional de Baile Que vamos a tratar De mantenerlo Y esperemos Como estamos esperando Todos Esperemos que el 2012 Nos traiga Cosas buenas Porque todos Estamos esperando El 2012 Y la verdad En el flamenco Haría falta Un año muy importante No solamente Para lo que es la constitución Y para todos los españoles Sino para el flamenco Yo creo que el 2012 Va a ser apoteósico De actos flamencos De esos becos También que se van a desarrollar Multitudes De actos flamencos Y nuestra entidad Por supuesto Va a estar ahí Va a ser una de las primeras Que van a estar dando Actos para el 2012 Seguro que así va a ser Y confiados estamos Además en que En el 2012 Va a ser el espaldarazo El año En el que van a Se va a dar ese empujón De que necesita Nuestra ciudad Porque se está trabajando mucho No solamente Desde el punto de vista Hay que tener en cuenta De que vamos a ser Capital iberoamericana De la cultura Y que el flamenco Forma parte de la cultura También por supuesto Por tanto yo creo que ahí Va a tener el flamenco Una Va a ser una pata Muy importante Dentro de cuantos acontecimientos Desde el punto de vista culturales Se desarrollen en nuestra ciudad Exactamente Y más como tú bien has dicho Al comienzo Donde está ubicada Está ubicada en el sitio Ya no castizo Como flamenco Como barrio de Santa María Al lado de lo que se va a desarrollar hoy Prácticamente El 80% de los actos La Casa de Iberoamérica Está previsto Que se desarrolle allí Entonces Que mejor sitio De que estar como Salgando allí De estos monoscopis De que vean Lo que tengan que poner allí Se pase por nuestra peña Y se desarrolle Actos flamencos Yo creo que sí que será Una muestra De arte flamenco Vamos a recordar Paco Que para que la gente Lo sepa Que además está abierto Al público El concurso de Villancicos Que comienza en el día de hoy ¿A partir de qué hora? De las 10 A partir de las 10 de la noche Y vamos a comenzar Porque el flamenco Nunca comienza en su horario Pues si no sería Sí, bueno, no sería Pero no Vamos a hacer todo lo posible Por comenzar A las 10 de la noche Por la sencilla razón Que te he dicho Son seis grupos Claro Entonces cada grupo Tiene que interpretar Cuatro temas Entonces Hay que hacer un descanso Dos y dos Entonces para que no nos coja Muy tarde Bueno, tratamos de De terminar el evento Lo que sea Tratamos de doce Doce y media Dejar ya terminado Para que no nos coja Más tarde Entonces debido a la cantidad De grupos que hay Los seis grupos Hay que partirlos dos veces Son cuatro temas A una media Calculamos de Cuatro o cinco minutos Cada tema Como mínimo Habrá temas que se pasen Y habrá temas que sean más cortos Y hay grupos Como te he dicho anteriormente Que vienen 40 o 42 Que Sube, va gente Baja gente Efectivamente Silla, micro De todo Vamos a probar Precisamente hoy vamos a obtener La suerte de probar Un sonido Que está ahí Nuevo Nuevo Y yo creo que va a funcionar Bien Seguro que sí Pues hoy A partir de hoy A las diez de la noche Y hasta el día Dieciocho Concretamente Se celebra Este quinto concurso Provincial De villancicos Flamencos Campanilleros Y rocieros Con un récord Durante De participantes De estas cinco ediciones De 24 grupos La Peña Flamenca La Perla De Cádiz Y su aula De flamencología Que no se puede olvidar Que usted nos está escuchando Viendo Fuera de capital De la capital En cualquier lugar De la bahía De la provincia Y quiere venir Porque puede entrar Se entra a la libre Se puede asistir Pues no tiene ningún tipo de pérdida Busquen La emblemática Monumento De las puertas de tierra Y a la izquierda Se van a encontrar La Casa de Iberoamérica Y justamente enfrente Está la Peña Flamenca La Perla de Cádiz Y el día 23 El día 23 Será Esa pestiñada Popular Que con la que La Peña La Perla de Cádiz Quiere compartir Con todo el que así lo desee Todo el que quiera Y todo el que quepa Naturalmente Todo el que quepa La Peña Porque hay Una masiva afluencia De gente Cada año más Compartir estas fiestas navideñas En las que vamos a entrar Dentro de poco Y en las que entre Villancicos Alegría Una copita de anís Y un pestiño Pues vamos a compartir Como digo Un rato muy agradable En compañía de un grupo de gente Que encabeza Paco Real Que me decían En La Peña Y eso no lo sabe Dice Esto no sería En parte lo que es Si Paco Real No estuviera con esta Bueno No No creo Yo soy uno Uno más Lo dicen tus compañeros De volta Yo soy uno más Que quizás Le dedique más tiempo Muchas veces No me doy cuenta Le dedique más tiempo Ten cuidado De que los 34 años Que llevo de entidad La mitad Llevo de presidente Llevo 18 años de presidente Entonces Quizás sí Dicen Es el alma mater De la Peña Es el hombre Que igual Te abre la puerta Que te trae un vaso Que te presenta un acto Y que clave una puntilla O se sube el barco De la pared Para colocar algo La Peña De la flamenca La perla De Cádiz Que tiene un grupo De gente Que velan Porque precisamente Mantener vivo El nombre de una muy grande Que fue la perla De Cádiz Y el flamenco Precisamente Sigan vivos Y lo hacen día a día Lo hacen durante Esos más de 30 años Concretamente Que la Peña Se fundó Y Paco Real Ese hombre Que le gusta Dice A mí me gusta Estar detrás Yo no quiero estar por delante A mí no me lleves A un micrófono Pero que yo Le agradezco Y te agradezco Paco De verdad De corazón Que hayas tenido La gentileza De honrarme Con tu visita Con tu presencia En esta Que es también La casa De los gaditanos Que es Onda Cádiz Igual que es la Peña Pues nada Yo mi agradecimiento Hacia ti Y hacia Onda Cádiz Por supuesto Como te he dicho Que te ha costado Traerme Pero vamos Lo sé Ahora hoy Que ahora que estamos terminando Me siento muy Muy orgulloso De ver esto aquí De hablar de mi Peña Por supuesto Y decirte De que otra cosa Del que está en Japón Y no nos pueda Llegar a Cádiz Nos puede ver A través de nuestra página web Tenemos una Una de las cosas también Que quizás no tenga Muchas entidades Eso no lo sabía yo Que damos los actos Prácticamente casi todo En directo por internet ¿En qué página? En nuestra Perla de Cádiz.es Ah www.perladecádiz.es A través de nuestra página De hecho los japoneses Nos mandan los emails Y esto Que nos están viendo allí En el concurso nacional O sea que tenemos también Otro de los privilegios Bueno gracias al técnico Que tenemos hoy Antonio Le doy Un saludo Desde aquí Porque la verdad Está haciendo una labor Muy importante Con nuestra página Y un técnico informático Y la verdad Estamos muy orgullosos Es una página muy bonita Que yo quisiera Que la viera La cantidad de vídeos Que tenemos Y de fotos Muy buena Con la música De La Perla de Cádiz Concretamente Los villancicos De lo que hemos estado Hablando Durante estos últimos minutos Y con Reitero mi agradecimiento A Paco Real Presidente De La Peña Flamenca La Perla de Cádiz De ese concurso Provincial de Villancicos Que hoy comienza A partir de las 10 de la noche En la sede De La Peña Y de esa pestiñada Del día 23 La víspera De Nochebuena Y te repito Para mí será un honor Un placer El ser el presentador De esa pestiñada Esa víspera De Nochebuena De La Peña Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte Gracias Paco Y a seguir trabajando Por mantener el flamenco vivo Gracias Muchas gracias Las 10 de la mañana Y 28 minutos Con esa música La recordamos Del coro de Villancicos De La Perla Manuel Pachalón Si tienes que te lave Manuel Pachalón Llévamelo a mi casa Manuel Ven por el nuevo La rama de Manuel Ven por el nuevo Manuel Onda Cádiz en Radio 92.8 FM Cadizbook.es Líder de contenidos gaditanos En internet Es ahora también Tu diario de noticias Toda la información De Cádiz Que te interesa Más secciones especiales Con noticias De Carnaval Semana Santa Y el Cádiz Club de Fútbol Con tu propio espacio En la red social Para compartir Lo que quieras Con tus amigos Y además Te ofrecemos a la carta Todos los vídeos De las agrupaciones Del concurso Del Teatro Falla 2011 Entra ya en Cadizbook.es Constitución española De 1978 Artículo primero España se constituye En un estado social Y democrático De derecho Que propugna Como valores superiores De su ordenamiento jurídico La libertad La justicia La igualdad Y el pluralismo político La soberanía nacional Reside en el pueblo español Del que emanan Los poderes del estado La forma política Del estado español Es la monarquía parlamentaria Cada mañana A partir de las 8 Le damos los buenos días En Onda Cadiz Radio Con Guillermo Riol Constitución española De 1978 Artículo 3 El castellano Es la lengua española Oficial del estado Todos los españoles Tienen el deber De conocerla Y el derecho A usarla Las demás lenguas Españolas Serán también oficiales En las respectivas Comunidades